El acontecer más relevante de este lunes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Estas fueron las fuertes declaraciones que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Maisont, dio después de realizársele una audiencia de imposición de medidas solicitada por su defensa para pedir arresto domiciliario. La petición fue hecha debido al estado de salud del excedil, quien padece de hipoglucemia e hipotensión. Sin embargo, la solicitud fue negada, por lo que Maisont continuará en detención provisional. Aprovechando la presencia de los medios, el exalcalde también habló sobre la muerte de Reos dentro del penal. Las autoridades reportaron cuatro asesinatos entre la noche del sábado 4 y la mañana del domingo 5 de junio. Estos nuevos homicidios ocurren dentro del marco de la nueva extensión al régimen de excepción en el país vigente desde el pasado 24 de abril. Una de las víctimas es un agente de la División de Protección a Personalidades Importantes, PPI, de la Policía Nacional Civil, identificado como Carlos Ernesto Sandoval Lobo, de 24 años, quien fue asesinado cuando regresaba de un partido de fútbol. Según una publicación de la PNC, la víctima había sido detenida bajo el régimen de excepción por supuestamente distribuir drogas, pero de acuerdo a información extraoficial, Sandoval Lobo fue liberado días después al comprobar que era sobrino de una diputada de Nuevas Ideas. Los otros hechos ocurrieron en Ilopango y en el municipio de San Sebastián. Cristosal continúa denunciando las problemáticas generadas a raíz de las múltiples capturas arbitrarias que se han dado durante el régimen de excepción. La jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, señaló que los que salen están vulnerables ya que quedan registrados por haber sido capturados en un régimen y están propensos a ser detenidos nuevamente, aunque no hayan sido culpables de ningún delito. La abogada aclaró además que la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil se enfoca principalmente en los derechos de las personas capturadas y no en la defensa de criminales, como lo señalan discursos de algunos funcionarios de gobierno. Desde que entró en vigencia el régimen, las organizaciones contabilizan más de mil denuncias de personas detenidas arbitrariamente. La alcaldía de Naguizalco Sonsonate del Partido de Nuevas Ideas albergaba en su administración supuestos delincuentes. Dos regidores propietarios y cuatro trabajadores de dicha comuna fueron detenidos por la PNC durante el régimen de excepción, acusados de pertenecer a estructuras terroristas. Se trata de Carlos Brito Hernández, primer regidor propietario, y Omar Antonio Cruz Ramos, tercer regidor propietario. Además de ellos, otros cuatro empleados de la municipalidad también se suman a la lista de los más de 37 mil capturados. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.